¿Dónde estoy? Acá estoy. Ya está. Bien. Bien, entonces, a ver. En oración compuesta, la semana pasada les dije que había dos tipos de oraciones, ¿cierto? La oración compuesta coordinada y la oración compuesta subordinada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros o cuando ustedes se enfrentan a una pregunta de oración compuesta, cuando ustedes se enfrentan a este tipo de preguntas de oración compuesta, el proceso es sencillo, solamente cumple con los procesos, ¿de acuerdo? O sea, con los pasos. Lo primero que tienes que hacer es ubicar los verbos, ¿no? Primer paso es ubicar verbos. ¿Ya? Ubicar verbos. Recuerda, recuerda que también los verboides, recuerda que los verboides, que no son, que no son, o que no forman, ¿ya? Que no forman perífrasis verbal. Ya tú sabes la fórmula de la perífrasis verbal, ¿cierto? Entonces, los verboides que no forman cuándo ahora es instruirte. Eso es algoziale, ¿qué? Si te afecta,行ana cada ratón intensidad, la 83% de los verbos, ¿qué es la enra de los grupos, que no forman perífrasis de la altura o a la Medicina donde comenzó el sol. ¿Quién, Srta. O ik, sinoering. ¿Quién civil paraίos, a veces, encargar los contactos de suётся, Si ya고요 pref поп Perifrasis verbal forman, pueden ser proposiciones. Y siempre van a ser proposiciones subordinadas, ¿ya? Siempre. Entonces, por ahí que ustedes hayan escuchado la definición de que una oración compuesta es la que tiene dos verbos, ¿ya? Una oración compuesta es la que tiene dos verbos. Ya, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando no encontramos dos verbos, no? Entonces, ahí viene la angustia, ¿no? ¿Qué hago si no hay dos verbos? Sería una oración simple. No, también observa a los verboides. Los verboides, los verboides, ¿ya? Los verboides que no son parte de la perífrasis verbal pueden funcionar como proposiciones. Y generalmente van a ser proposiciones subordinadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tú recuerda, ¿qué cosa es una proposición? No te confundas con la palabra preposición, ¿de acuerdo? Una proposición es un sintagma, o sea, es un conjunto de palabras, ¿ya? Una palabra, una o varias palabras. Una o varias palabras. Una o varias palabras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Con sentido, pero que necesitan, necesitan de la presencia de una proposición principal o de una oración. ¿Sí? ¿Cómo reconoces a las proposiciones? Porque están funcionadas con nexo más verbo. Pero también pueden ser verboides, ¿ya? También pueden ser verboides. Verboides. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, una proposición es una unidad sintáctica, es un sintagma. Cuando escuchas la palabra sintagma, no tienes por qué asustarte. Sintagma, simplemente una palabra o conjunto de palabras con sentido. Así como la frase. Así como la oración. ¿Correcto? Entonces, estos sintagmas, estos sintagmas, a diferencia de la oración, poseen, poseen, poseen dependencia. ¿Sí? O sea, no tienen sentido completo. Entonces, ¿qué debe de hacer el alumno? El alumno tiene que encerrar estas construcciones para poder visualizar cuál es la función. Entonces, estas son las dos formas en las que se puede presentar una proposición. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, proceso uno, debo ubicar los verbos. También tome en cuenta los verboides. ¿Ya? Los verboides que no son parte de perífrasis verbales pueden formar proposiciones subordinadas. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, primer paso, ubico verbos. Segundo paso, segundo paso, entonces, reconoce el nexo. Reconoce el nexo. El nexo, cuando te hablo de nexo, te hablo de qué? De palabras que agregan información. Estas palabras que agregan información pueden ser las conjunciones, ¿no? Las conjunciones subordinadas, claro está. ¿Sí? Las conjunciones subordinadas. ¿Qué más puede ser? Puede ser, a ver, las conjunciones subordinadas. Puede ser las, los pronombres relativos. Los pronombres relativos, los pronombres enfáticos. ¿Te acuerdas de los pronombres enfáticos? ¿Qué, quién, cómo, cuándo? Con tilde, ¿sí? Con tilde. En cambio, son relativos cuando no llevan tilde. ¿Ya? Y los nexos adverbiales. ¿Ya? Nexos adverbiales como la palabra dónde, cómo, cuándo, cuánto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas funcionan como nexos. Se supone, se supone que ustedes ya lo han memorizado. Si tú no has memorizado los conectores, obviamente que va a ser un poco complicado. complicado, complicado, que puedas encontrar la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, es importante, es muy importante memorizar los nexos. Es muy importante. ¿Ya? Es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son los dos procesos que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, si deseas, captura pantalla. Si deseas, captura pantalla. Ay, Dios. Por favor. Bien. Bien. Entonces, mira. La oración compuesta por subordinación. La oración compuesta por subordinación. La oración compuesta por subordinación. Está constituida por dos o más proposiciones que dependen de una proposición principal. Eso es lo que te explicaba acá. ¿Ya? Para que tú entiendas esta teoría que es un poco abstracta. ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Es bien sencillo. Tú hazlo bien práctico. ¿Ya? Verbo, verbo. Reconoces el nexo y encierras la proposición. Esa proposición que tú estás encerrando es lo que se llama proposición subordinada. ¿De acuerdo? Proposición subordinada. Esa proposición subordinada. O sea, esta que está encerrada acá. ¿Sí? ¿Sí? Esta que está encerrada acá depende de otra. Por ejemplo. Tú imagínate que no exista. ¿Ya? Tú imagínate en este caso. Si no existe, ¿ya? Si no existe estas, estas, estas palabras acá. No existe esto de acá. ¿Ya? No existe. ¿Ya? Yo te pregunto. ¿Tiene sentido completo? ¿Tiene sentido completo que yo te diga que te habías casado? ¿Tiene sentido completo? Díganme. Si yo te digo, estoy hablando con uno de ustedes y digo que te habías casado. Entonces, ¿qué va a ser el receptor? ¿Qué va a decir el receptor? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No. No, pues no. Entonces, necesita. 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 ¿Qué cosa? Necesita de algo más. Ese algo más se le llama proposición principal. Que en otras palabras sería, pues, la oración. ¿Ya? La oración. Entonces, el asunto está que ustedes, que ustedes desarrollen la capacidad de encerrar proposiciones subordinadas. Ustedes deben de tener esa capacidad. Y no es difícil. Lo único que tienes que hacer es reconocer los verbos. Por ejemplo, en este caso, sabía. ¿Ya? En este caso de acá, perífrasis verbal, ¿no? Te habías casado. Te habías casado. Luego, ¿qué dice? Que reconozcas el nexo. Reconoce el nexo. Ahí está el nexo. Ahí está el nexo. Ahí está el nexo. Ah, ya. Eso es lo que tienes que hacer. Y del nexo, del nexo al verbo que está a la derecha, eso lo encierras. Lo que estás encerrando, lo que estás encerrando, esta estructura de acá que estás encerrando, esa se llama proposición subordinada. Esa se llama proposición subordinada. Esa capacidad tienes que hacer. Es fácil, ¿ah? Es fácil. ¿De acuerdo? Ahora, en la sustantiva es importante encerrar la proposición. En la adjetiva no tanto, ¿ah? En la adjetiva tampoco, ¿ah? ¿Por qué? Porque la adjetiva lo reconoces por sus nexos. Pero, profesora, ¿este nexo qué aparece en todo lado? Ah, sí, pues, pero hay algo que es particular, ¿sí? Que es particular. En la adjetiva siempre, siempre, siempre está enlazado con un pronombre relativo. Entonces, yo supongo que tú ya sabes qué cosa es el pronombre relativo, ¿sí o no? Tú sabes qué cosa es un pronombre relativo. ¿Qué cosa es un pronombre relativo? Es la palabrita que actúa como un relacionante entre un sustantivo y la información que se le agrega de ese sustantivo. Por eso dice relativo, no, relación. ¿Correcto? Relativo, relación. Aquí, basta que tú descubras que este nexo es un relativo, tú dices, esa es adjetiva. No es necesario encerrarla. Tú basta que verifiques que eso, este nexo, es un relativo, ya no es necesario. En la adverbial, lo mismo, señores, ¿correcto? Lo mismo. Basta que tú encuentres que este es un nexo adverbial, ¿ya? Para que ya no es necesario encerrarlo. Lo que sí es necesario, lo que nunca vas a evitar, es subrayar los verbos. Estaciones su auto, haya presencia policial. Correcto, ¿sí? Profesora, pero el dónde también puede ser relativo, y acá tengo un sustantivo. Pero te das cuenta, mira, cuando yo digo personas que son solidarias, ¿sí? Esta información que trae, que trae el pronombre relativo, ¿sí? Tiene que ver con el sustantivo, ¿sí o no? Pero, díganme, esa información, esa información que está ahí, ¿tiene que ver con el sustantivo o no? Esa información son solidarias. ¿A quién se refiere? A las personas. ¿Sí o no? En cambio, mira, esta información que trae acá, ahí a presencia policial, ¿trae información del auto? Pregunto, muchachos. ¿Trae información del auto? ¿Qué dicen? ¿Trae información del auto? Hola, hola, ¿me escuchan, no? Sí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Trae información del auto o no? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Trae información del auto? ¿Te está hablando de la información? ¿Te está dando un dato del auto? ¿Del auto? No, creo. No, no. Está hablando, creo, de estaciones, ¿no? Estaciones donde haya, ¿no? Donde haya presencia policial. Como que tiene relación más con el verbo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Para que fuera auto, yo pienso que diría, pues, estaciones su auto que recién se ha comprado. Estaciones su auto que es nuevo. Estaciones su auto que es moderno. Estaciones su auto que le fue heredado de su padre. Adverbial. Ahí sí. Entonces, a este tipo de conector se le llama nexo adverbial. Cuando no funciona como relativo, cuando no funciona como relativo, se le llama nexo adverbial. ¿Sí? Adverbial. Adverbial. Ay, Dios. Ahí está. Nexo adverbial. Ahí está, muchachos. ¿Sí? Si es un nexo adverbial, entonces funciona, profesora, como un circunstancial, claro. Un circunstancial, pero que no está en forma de frase, sino que está en forma de proposición. ¿Ya? No está en forma de frase, sino está en forma de proposición. ¿Listo, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Sí? Lo entendemos. ¿Ya? Lo entendemos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Verbo, verbo, nexo. Verbo, verbo, nexo. Verbo, verbo, nexo. ¿Ya? Verbo, verbo, nexo. ¿Listo? Ya. A ver, vamos con los ejercicios. Si desean, captura en pantalla. Si desean, captura en pantalla. Verbo, verbo, nexo. Listo. Vamos, a ver. Vamos a hacer este ejercicio, muchachos. A ver, veamos este ejercicio. Mientras se peinaba. Mientras se peinaba. Verbo, verbo, nexo, ¿no? Verbo, verbo. Sonreía. Ah, ya. Lucho, lucho. Mañana paso por ti. No te tardes demasiado. Esta disposición te obliga. Ah, mira. ¿En qué quedamos? Si no hay otro verbo, chequea que haya verboides. La noticia que hoy han publicado todos los periódicos es falsa. Mañana iré. Tengo una consulta. María, te voy a obsequiar. Perífrasis verbal, ¿no? Un hermoso traje de color celeste. A ver, ayúdenme en la F. ¿Hay otro verbo? No. No, no hay, ¿no? Ni verboide, ¿no? Todo esto es la perífrasis verbal, ¿no? Eso es oración simple, ¿cierto? Maritza ganó. Y acá, verboide, gerundio. La gente ha estado pintando. Acá tampoco, ¿no? Es un solo verbo, ¿no? Ha estado pintando. Perífrasis verbal, ¿no? ¿Sí? Sí, es correcto. Ya, muy bien. Entonces, ya tengo verbo, verbo y nexo. Ya, acá está la F. Vendría a ser una oración, una oración simple, jóvenes. La H también es una oración simple. ¿Correcto? Oración simple. Ya no necesita análisis. Acá el nexo no es la coma. No te vayas a confundir que es juxtapuesta. Acá el nexo es mientras. Mientras. Acá, ¿cuál será el nexo en la B? Lucho. Eso es vocativa. Mañana paso por ti al colegio. Acá sí creo que es la coma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Porque no hay conjunción, no hay un nexo adverbial, ¿no? Por ejemplo, en la A, mientras es un nexo adverbial. No, ¿cierto? La coma. La coma sería ahí el nexo. ¿Estamos de acuerdo? Esa disposición obliga a presentar. Ya, en este caso, cuando tú tienes un verboide, el verboide generalmente no utiliza nexo. Entonces, tú vas a encerrar del verboide, pero sin dejar la preposición para que tenga sentido. Esa es tú. Esa sería tu proposición subordinada. ¿Ah? Hay que encerrarla así. La noticia que. Acá está el nexo, ¿no? Que. Acá está el nexo. Que. ¿Ya? Mañana iré al hospital. Es decir, ¿no? Es decir. ¿De acuerdo? María, te voy. No, eso es oración simple. María, te voy a dar un premio. Ya, acá. Igual que en el caso del infinitivo. En este caso, sería el. A ver, yo creo que tan, tan, tan. Por acá, ¿no? Escribiendo, ¿no? Acá. Esta de acá. Ya, esa de ahí. Ya, muy bien. Y la H no la analizo porque es oración simple. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta de acá es fácil. Dime, ¿es coordinante o es subordinante? Díganme. Coordinante o subordinante. Tú tienes que saber el nexo. Si no sabes nexo, entonces vas a estar en la duda. Es decir, ¿es una conjunción coordinante o subordinante? Quiero una coordinante. Muy bien. Entonces, será una oración compuesta coordinada. Coordinada explicativa, ¿sí o no? Ajá. ¿Sí? Ya, muy bien. Es una coordinada explicativa, ¿cierto? Muy bien. Listo. A ver. Ya. Ahorita te ayudo, ¿ya? Nicolás, dame un segundito. Lo voy a copiar, ¿ya? Ya, ahorita te ayudo, dame un segundo. Ya. Entonces, a ver. Esto era de acá. Se ha movido. Y esto es de acá. Ya. Ya. Listo. Otra vez. Se muere. Ya está. Listo, chicos. Ya. Ese es un explicativo. Esta también, la coma, el punto y coma, los dos puntos, ¿qué tipo de nexos son? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de nexos son? ¿Coordinantes o subordinantes? Coordinantes. Ah, muy bien. Entonces, será una coordinada. ¿Y cómo se llama esta coordinada? Yuxta, ¿no? Yuxta. Así es. Ya está. Listo. ¿Sí? Entonces, mientras, mientras, es un conector no coordinante, entonces subordinante. Así es. Entonces, esta va a ser oración compuesta subordinada. Y ese, como es un nexo adverbial de tiempo, siempre va a ser adverbial. Adverbial temporal. ¿De acuerdo? Adverbial temporal. ¿Correcto? Ya. Listo. Resuelto. La C. La C. Cuando tú tienes este caso, esa disposición te obliga a eso. Te obliga a eso. Cuando tú lo reemplazas por la palabra eso, siempre va a ser oración compuesta. Obviamente, es subordinada. ¿Sí? Es subordinada. Subordinada sustantiva. Voy a detallar más. Mira ahora. Este que. ¿No? Ese que. Ese que, yo te pregunto, está al costado de un sustantivo. ¿Tiene relación con ese sustantivo? ¿Sí? ¿Sí o no? La noticia que hoy han publicado. Ah, la noticia que hoy han publicado. La noticia actual, ¿no? La que tiene. Sí tiene. Muy bien. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Un pronombre. ¿Cómo se llama ese pronombre? Pronombre relativo. Entonces, si este es un pronombre relativo, porque está hablando de la noticia, me está dando alcances de la noticia. Si es un pronombre relativo, esta es una oración compuesta, obviamente, subordinada. Subordinada. ¿Qué tipo de subordinada es? Adje. Adjetivo. Cada vez que tú tengas un gerundio, un gerundio, un gerundio que forma proposición subordinada, un gerundio, un gerundio siempre te va a dar oraciones compuestas subordinadas adverbiales, adverbiales modales. Entonces, no es complicado. ¿Cuáles son los pasos? Verbo, verbo, nexo. Verbo, verbo, nexo. El nexo es el que me va a decir, me va a dar la luz. ¿Qué cosa es? Es coordinada, es subordinada. Si es subordinada, sustantiva, adjetiva, adverbial. El nexo. El nexo. A ver, vamos a ver la pregunta de Nicolás. A ver, ¿por qué es adjetiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es adjetiva? Este dónde, ese dónde, ese dónde, para que sea adjetiva, debe ser pronombre relativo, ¿sí o no? ¿Sí? Debe ser pronombre relativo. Sí, sí es. ¿Sí es? ¿No? Claro. Pronombre relativo. Está afectando a sustantivo. Muy bien, exactamente, ¿no? Barrio. Barrio es lugar, ¿no? El barrio. Este sustantivo trae la idea de lugar. ¿Cierto? Lugar. ¿De acuerdo? Lugar y lugar. Esto significa lugar y esto de acá, el dónde, siempre es lugar. ¿Te das cuenta que hay relación? Relación, ¿sí? Entonces, cuando hay relación, quiere decir que es, ¿qué cosa? Es un pronombre relativo. Por lo tanto, en consecuencia, esta vendría a ser una oración compuesta, subordinada. Pero ahí lo que está mal es que le hayan puesto ahí nexo, c, 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 lugares. Eso está mal. Eso no sé por qué lo han puesto. Entonces, esta vendría a ser una proposición subordinada, adjetiva. ¿Ya? Adjetiva. ¿Correcto? No sé si te ayudé, este, Nicolás. Tomen captura de esta para que lo puedan volver a revisar. Y tomen también captura de esta, si desean. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, empezamos. La sustantiva. Mira, ¿qué características tiene la sustantiva? Primero, desempeña las funciones de la frase nominal. ¿Qué quiere decir? Que puede funcionar como sujeto, atributo, objeto directo. Complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. El asunto está que tú descubras, una vez que tú has encerrado la proposición subordinada, el alumno debe de encontrar la función. ¿Qué función cumple la frase nominal? ¿De acuerdo? Ahora voy a explicar también eso, Nicolás. Ustedes tienen que encontrar la función. ¿Qué función cumple la proposición subordinada sustantiva? ¿Qué función? Ahora, la proposición subordinada sustantiva está encabezada por un infinitivo. Eso es lo que te dice. O por un nexo, ¿no? Lexical, o sea, por una palabra. Por las conjunciones y por los interrogativos. Y tercer dato importante es que la proposición subordinada se puede sustituir, toda la proposición lo puede sustituir por esos pronombres. Esto, eso, ello o lo. ¿De acuerdo? Captura pantalla, captura pantalla. Entonces, la proposición subordinada en función de sujeto. O sea, funciona como sujeto. ¿Sí? Funciona como sujeto. ¿De acuerdo? Mira. Aquí tienes el verbo. Acá lo que está pasando es que tienes que encontrar el verbo, ¿cierto? ¿Gusta? Y acá no hay otro verbo, pero tienes este infinitivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Encerrar esta proposición subordinada. Lo encierras. ¿Sí? Le gusta eso. Le gusta eso. La gran pregunta que se hacen muchos es ¿por qué no es objeto directo? El objeto directo, jóvenes, siempre te exige. Siempre te exige sujeto. No puede haber objeto directo. No puede haber objeto directo sin sujeto. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber objeto directo sin sujeto. Te exige, te exige sujeto. Entonces, si tú dices que le gusta eso, le gusta eso, sería, profesora, objeto directo. Ya. Si esto es objeto directo, ¿cuál es el sujeto? ¿Él le gusta eso? ¿Ella le gusta eso? No. Profesora, a ella. ¿En qué quedamos? A ella nunca puede ser sujeto. Un sujeto nunca puede comenzar con a ni con para. Es un error. ¿De acuerdo? Entonces, eso está funcionando como sujeto. Igual acá. ¿Cuál es el verbo? El verbo es. ¿Sí? El verbo es. ¿De acuerdo? El verbo es. Y tienes la proposición subordinada, que sería solamente el infinitivo fumar. ¿Cierto? Fumar. ¿De acuerdo? Lo encerramos. Eso es costumbre insano. ¿No? Eso es, o esa es, costumbre insano. Sujeto. Acá, mira. Perífrasis verbal. Seguir más infinitivo. Otro verbo es. Entonces, proposición subordinada. Que sigas estudiando, ¿no? Que sigas estudiando. Esta sería la proposición subordinada. Que sigas estudiando. ¿De acuerdo? Acá, ¿cuál es el verbo? Importa. Otro verbo. Estés. Verbo estés. ¿Sí? Vamos a colocarle otro color para no confundir con los demás. Con los nexos. Ahí está. ¿Cuál es el nexo? El dónde. Entonces, encierras esta proposición. Encierra. ¿Dónde estés? Ahí está. No importa eso. No importa eso. Sujeto. Funciona como sujeto. ¿De acuerdo? Mira, acá hay algo fundamental que tú tienes que observar. El verbo que queda afuera. El verbo que queda afuera. ¿Ya? Este verbo lo voy a marcar con otro color. A ver qué color podría ser. Este verbo que está quedando afuera. ¿Cómo le llamarías? Verbo subordinado o verbo principal. ¿Cómo le llamarías ese verbo? Que está quedando afuera. El que está afuera. El que está afuera. ¿Qué tipo de verbo es? Muy bien. Manuel. Es el principal. Correcto, Gabriela. Y el verbo que está adentro, sigas estudiando, estés, ver y fumar, serían los verbos subordinados. ¿Correcto? Ya. Entonces, esa idea. ¿Ya? Esa idea. ¿Ya? Muy bien. Recuerda eso. Vamos. Al final voy a hacer una. Les voy a dar una estrategia también de resolución. ¿Ya? Su objetivo es aprobar. Ya. El verbo es. ¿Cierto? Es. Y el infinitivo, aprobar, ¿no? Aprobar. Que estaría formando la proposición subordinada. ¿Qué hago? Lo encierro. En la sustantiva, ¿es necesario encerrar? Sí. Para poder visualizar. ¿Ya? Bien. Otro verbo acá. Otro verbo acá. Es. Mi deseo es. ¿Ya? Mi deseo es. ¿Ya? Mi deseo es. ¿Ya? Y acompaños, ¿no? Acompaños. ¿Ya? Acompaños. ¿Sí? ¿De acuerdo? El nexo que, ¿no? El nexo que. Encierro. Del que hacia adelante. Ahí está. Encerradito. ¿Ya? La incógnita es. La incógnita es. Y el otro verbo sería será. ¿El nexo dónde? Mira, ¿dónde? Ya. Lo encierras. Lo encierras. A ver, ¿qué conclusión puedes sacar tú? ¿Por qué la proposición subordinada sustantiva en función de atributo? ¿Cuándo es en función de atributo? A ver, tú haz la teoría. ¿Cuándo? ¿Cuándo la proposición subordinada sustantiva está en función de atributo? Muy bien, Eduardo. Manuel Eduardo, el verbo es copulativo. ¿Pero qué verbo? ¿El principal o el subordinado? ¿Qué verbo? ¿El principal o el subordinado? ¿Quién debe ser copulativo? Manuel Eduardo Así es, muy bien Ya, ahora, compara con este que está acá arriba Fumar es, que sigas estudiando es ¿Por qué estos de acá son sujeto y por qué estos de acá son atributo? Ya, elaboren su propia definición Elaboren su propia definición ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué arriba, que el verbo también es copulativo Es sujeto y acá abajo es atributo? A ver, ¿qué dicen? ¿Los escucho o los leo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Ya, se está relacionando con un verboide Puede ser, pero no necesariamente Ya, mira Miren, es complemento atributo cuando el verbo principal es copulativo Y la proposición subordinada está después y al lado del copulativo Solamente observa esta parte de acá Está después y al lado del copulativo ¿De acuerdo? Está después y al lado del copulativo ¿Correcto? Está después y al lado del verbo copulativo ¿Te das cuenta? Está después y al lado del verbo copulativo ¿Lo entiendes? ¿Sí? Está después y al lado Mira Claro, la proposición está después y al lado Después y al lado En cambio, en este caso Que es sujeto ¿Dónde está la proposición? ¿Después del copulativo o antes del copulativo? Antes Antes del copulativo Ah, entonces cuando está antes del copulativo Siempre va a funcionar como Como sujeto Y cuando está después Pero pegado Pero pegado Va a funcionar como Atributo ¿De acuerdo? ¿Ya? Mira Para que sea atributo La teoría es que Aparezca después y al lado del copulativo Después y al lado del copulativo Profesora Esta proposición subordinada Aparece después del copulativo Pero no está al lado Cuando se interpone Copulativo Una palabra y proposición Será sujeto Cuando la proposición está antes del copulativo Será sujeto ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí, pues Y si se cambia el orden Dice Nicolás Y si se cambia el orden De una de las oraciones Que siempre nos acompañe Ah, claro, pues Porque ¿A dónde se ha ido, Nicolás? ¿A dónde se ha ido la proposición subordinada? ¿A dónde? ¿Antes o después? ¿No? Que siempre nos acompañes Es mi deseo La proposición se ha ido Antes del verbo copulativo Claro, entonces es sujeto ¿Sí? Es sujeto ¿De acuerdo? Es sujeto ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Atributo ¿Cuándo es atributo? Atributo es cuando la proposición subordinada Aparece después Después Y al lado del verbo copulativo El verbo principal es copulativo ¿Te das cuenta que es importante Encerrar la proposición subordinada? Si yo no encierro la proposición subordinada Entonces voy a tener dudas ¿Cuál es su función? No entiendo Entonces va a ser un desorden ¿Ya? Se va a generar un desorden ¿Correcto? Captura pantalla si deseas Captura pantalla si deseas Por favor Ya Ahora También Esta también Ahorita te voy a dar la captura del otro Si deseas captura pantalla Ya Ahora En función de objeto directo ¿Cuándo la proposición subordinada sustantiva Está en función de objeto directo? Yo te pregunto ¿Qué tipo de verbos En el castellano existen dos tipos de verbos Copulativo y predicativo ¿Estamos de acuerdo? Copulativo y predicativo Yo te pregunto ¿Qué tipo de verbos ¿Qué tipo de verbos Pueden llevar Objeto directo? ¿Qué tipo de verbos Pueden llevar Objeto directo? ¿Los copulativos O los predicativos? ¿Qué tipo de verbo Puede llevar Objeto directo? ¿Los copulativos O los predicativos? ¿Qué dice? ¿Quiénes pueden llevar Verbo? Dime Los predicativos Muy bien ¿Sabes eso? Sabes eso Sabes eso Entonces Verbo Prometió ¿Cierto? Prometió Ahí está el verbo Prometió ¿Sí? Prometió ¿Sí? Dijo Pregúntale Averigua ¿Ya? Afirma ¿De acuerdo? Y acá tienes La proposición subordinada Que está formada con Verboide ¿No? Lo encierro Estudiar más ¿De acuerdo? Y acá está el verbo ¿No? Vendría Vendría Que sería el verbo Subordinado ¿No? Entonces lo podría Encerrar Mi vida Ya pues Estoy trabajando Es que tú te peleaste Con tu madre Perdón Te voy a comprar un guía de beso ¿Ya? Perdón ¿Ya? Listo Un besito Un besito Ya Te amo ¿Ya? Anda cuida Tu hermano Despacio Despacio No te vas a caer Disculpen chicos Sino que vino mi hijo Ya A ver chicos Vamos acá Entonces Acá el verbo sería Volverá ¿No? Volverá Y será ¿De acuerdo? Ya Entonces lo encierro ¿De acuerdo? Lo encerramos Vamos a encerrar Muy bien Helen de Jesús Así es Predicativos ¿No? Mira Te das cuenta Cumple 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 Los verbos Que están quedando Como principales Son verbos Predicativos Son verbos Predicativos ¿De acuerdo? Son verbos Predicativos Mira Y otra Yo te dije Para que sea objeto Directo Tiene que haber sujeto ¿Cuál es el sujeto? José ¿Cuál es el sujeto? El director ¿Cuál es el sujeto? Tácito Pero hay Ya Tácito Pero hay Tú pregúntale Tácito Pero hay ¿Cierto? Tú pregúntale Tú pregúntale Sujeto tácito Tú averigua Tú averigua ¿Ya? Y lo reemplazas Con el no ¿No? José Lo prometió A su hermano ¿Qué cosa prometió? Estudiar más El director Lo dijo ¿No? Pregúntaselo Pregúntale eso Tú pregúntale eso Tú averigua eso Y lo que te dije En la clase pasada Una cita textual Siempre es Subordinada Sustantiva En función De objeto directo ¿De acuerdo muchachos? ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí Ya Está fácil Está fácil Ya Ahora Vamos La siguiente Si quieres Captura pantalla Si deseas Captura pantalla Ya Esta Esta proposición Subordinada Tiene un nombre Bien largo ¿Ya? Pero Es la más fácil ¿Ya? La más fácil ¿Por qué? Mira ¿Qué dice acá? Siempre va precedida Por una preposición ¿Qué cosa es una preposición? La palabra Este ¿Cómo se llaman Estas palabras? A Ante Cabe Con Contra ¿Cierto? Siempre está precedida Por una preposición Una preposición Siempre hay una preposición No te confundas No te confundas con la palabra Proposición ¿De acuerdo? Siempre está precedida Por una preposición Una preposición O sea A Ante Mira Preposición 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 ¿De acuerdo? Preposición Mira Vamos a reconocer a los verbos ¿Ya? El verbo tienes El verbo tienes ¿Sí? El verbo Perífrasis ¿No? Ha abandonado El verbo está Está Con forma Olvides ¿Ya? El verbo contamos ¿Ya? El verbo contamos El verbo Bueno Es verboide ¿No? Acá también verboide Acá sí verbo conjugado Verboide y verboide ¿Listo? ¿Ya? ¿Te das cuenta Que la proposición Subordinada Está precedida Por una preposición Mira Esta sería La proposición Subordinada Esta sería La proposición Subordinada Lo mismo acá Proposición Subordinada ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces La Preposición De A Con De Siempre Está Anticipando La proposición Subordinada Pero eso es fácil Claro ¿Dónde está Un poco La complejidad? Te van a preguntar ¿Es de complemento De quién? Siempre complementa A la palabra Que está al lado En este caso La palabra Posibilidad Que es un sustantivo Por eso dicen Complemento De nombre Complemento De nombre De idea Pero Contenta 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 Sería ¿Qué cosa? Un adjetivo Complemento De adjetivo ¿Sí? Complemento De dispuesto De adjetivo Y acá Complemento De verbo ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Lo entienden? Sí ¿Sí? Entonces Acá Voy a sacar esta No te confundas Entre complemento Atributo Con complemento De No Complemento De Nombre ¿Ya? De adjetivo O de verbo Complemento De verbo No es igual Que objeto Directo ¿De acuerdo? En oración Compuesta ¿Sí? Entonces Complemento De nombre De adjetivo O de verbo Está encabezada Por una Preposición Tú tienes Tú tienes La proposición El sintagma Y antes De este sintagma Hay una Preposición Ese es complemento Complemento Atributo Es cuando tengo El verbo Principal Copulativo Y al costado Después Y al costado Tiene que presentarse La proposición Bien Bien Captura Pantalla Captura Pantalla Captura Pantalla Si deseas Esto Captura Pantalla Si deseas Captura Pantalla Y esta De acá Las de complemento A ver Vamos a Desarrollar Estos ejercicios ¿Qué hago? Verbos ¿Cierto? Verbos No te olvides Verbos 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 Acá Verboides ¿Cierto? El juez Le prohibió Acercar Ya Se olvidó Apagar ¿Ya? ¿Listo? Acá La proposición Sería esta De acá Beber ¿Sí? Beber Acercarse A su hijo ¿Cierto? Acercarse A su hijo ¿No? Apagar El monitor ¿Cierto? ¿Listo? ¿Sí? Muy bien ¿Cuál está fácil? Yo pienso que la 3 Mira Está encabezada Por una Prepo Por una preposición Hay una preposición Acá muchachos ¿Qué va a ser esta? Rapidísima Complemento 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 de verbo Muy bien Esto va a ser complemento De olvido Muy bien Complemento de verbo Le prohibió Eso ¿No? El juez Le prohibió Eso Ah mira Hay sujeto ¿Qué sería? Ojo directo Correcto Correcto ¿Sí? ¿Y qué le queda al otro? Ser Sujeto ¿Cierto? Así es Ser sujeto Bien Así de sencillo Los ejercicios son Son fáciles Resolver Nadie tuvo Decir Es difícil Que baje El precio Del dólar Ya Que baje ¿No? Todo esto sería La proposición subordinada Tuvo el coraje De decírselo ¿No? De decírselo De decírselo Son fáciles De resolver Ya Acá hay dos fáciles De y de ¿Cierto? De y de De y de Ambas son complemento Una de fáciles Y otra de coraje Fáciles ¿Qué categoría gramatical es? Sustantivo O adjetivo Curso fácil Ejercicio fácil ¿Qué cosa es? Adjetivo ¿Cierto? Coraje Ajá Muy bien Coraje ¿Qué sería? El coraje Sustantivo Nombre Nombre o sustantivo ¿Cierto? Y la última Difícil Eso ¿No? Ah Muy bien Acá hay una palabra Que se está interponiendo No puede ser complemento Atributo Igual acá muchachos Verbo El verbo Preguntó El verbo Queríamos El verbo Es El verbo Estoy Insistía Acá Llamar Ya Acá está Este está fácil Este es complemento ¿Cierto? Este es complemento Sin duda Ya encontré la primera relación Al menos la primera ¿Cierto? Ya podría Si hay alternativas Ya podrías ir descartando Mira Esta proposición Está después Y al lado Del verbo Coopulativo Después Y al lado Muy bien Este es atributo Correcto ¿Sí? Ya está Y acá Si queríamos Más café Si queríamos Más café Rosa Acá hay sujeto ¿No? Rosa Rosa Nos preguntó Eso Nos lo preguntó Objeto directo ¿Cierto? Pero eso se analiza Como si fuera una oración simple Así es Lo analizas así ¿Listo? ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Está claro? Sí Sí ¿Sí? Ya ¿Los demás ¿Qué dicen en el chat? ¿Todo claro chicos? En el chat Acuérdate ¿Ya? Cuando tienes sujeto Puede ser verbo predicativo Coopulativo Cuando es sujeto directo Tiene que ser verbo predicativo Exclusivamente ¿Ya? Todo claro Todo claro Gracias Muy bien Entonces La adjetiva La adjetiva Muy bien Alonso La adjetiva En la adjetiva Lo que deben de recordar Es esto de acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver un ratito Les voy a hacer recordar Aquí para la adjetiva Tú tienes que recordar Este dato ¿Ya? Tienes que recordar Este dato Estas palabritas Que están acá Cuyo Qué Cual Quién Cómo Cuándo Cuánto Dónde Son pronombres relativos Pero ojo Para que sea pronombre relativo Debe de cumplir Debe de cumplir La secuencia ¿Ya? Debe de cumplir la secuencia De que está relacionado Con el sustantivo Debe tener relación semántica Con el sustantivo ¿Correcto? Debe de presentar Una relación semántica ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo Este que Generalmente desarrolla El sustantivo Como un tema ¿No? Por ejemplo El carro que me compré Es el más utilizado Es el más versátil ¿No? El carro que me compré ¿Ya? La 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 universidad Que clausuraron Dice ¿No? La universidad Que clausuraron ¿Sí? Siempre Lo desarrolla Como tema El carro que me compré La universidad Que clausuraron La carpeta Que tengo ¿Sí? Los libros Que te presté Siempre Siempre Lo desarrolla Como tema Y lo mismo pasa Con el Con el Relativo ¿Cuál? El carro El cual me compré La universidad La cual clausuraron ¿Sí? Son equivalentes El que y el cual Son equivalentes ¿Ya? Son equivalentes Ahora El quien Generalmente Se Trabaja Cuando el sustantivo Es un individuo Es una persona Por ejemplo Juan Quien es mi hijo ¿No? O el profesor El profesor Quien Da la charla ¿No? ¿Sí? El policía Quien fue Capturado Por ejemplo ¿Cómo? ¿Cómo? Da la idea De modo Entonces el sustantivo Tiene que indicarte Modo ¿No? El sustantivo Tiene que indicarte Modo Por ejemplo La forma La forma Como hablan La forma Como enseñan ¿No? El modo El modo Como lo prepara El El modo El modo Como lo prepara ¿Sí? Eh ¿Qué más? A ver La forma El modo La manera Dicen ¿No? La manera Como te mira La manera Como habla La manera Como se viste Dicen ¿Cierto? Ya El como El cuando Cuando el sustantivo Indica tiempo El sustantivo Deben de indicar Tiempo ¿No? Por ejemplo La tarde Cuando te vi La tarde Cuando te vi La mañana Cuando te fuiste La mañana Cuando te fuiste ¿Qué más? A ver Otro Por ejemplo El tiempo ¿No? El tiempo Cuando nos volveremos A ver El tiempo Cuanto ¿Sí? Cuanto El sustantivo Tiene que indicar Cantidad ¿No? El monto Cuanto te debo ¿Sí? El monto Cuanto te debo ¿No? O la cantidad La cantidad Cuanto asciende Mi deuda La cantidad ¿Dónde? ¿Dónde? Lugar ¿No? ¿Dónde lugar? ¿De acuerdo? Eso es lo que decía En la En el Ejemplo Que nos envió Su compañero ¿No? El barrio ¿No? El barrio Donde vive ¿Cierto? El barrio ¿Dónde? Por ejemplo ¿No? El barrio Donde vive El barrio Es lugar ¿Cierto? La avenida Donde me encontré Un sol La avenida ¿No? La avenida El parque Donde te conocí La casa Donde vivo ¿Sí? Lugar Y el cuyo El cuyo Siempre repite Dos sustantivos ¿No? Mi vecino Cuyo hijo Cuyo hijo Siempre está rodeado De dos De dos sustantivos ¿No? Por eso Depende De la concordancia Con el siguiente sustantivo Mi vecino Cuyo hijo Y si fuera hija Cuya hija Si fueran hijos Cuyos hijos ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces Tiene que haber relación Por ejemplo En este caso Deje el libro Donde te indiqué Deje el libro Donde te indiqué Si te das cuenta Ahí no hay relación Deje el libro Donde te indiqué Este donde Este donde no tiene relación Reconozca Sustantivo Adjetivo Adjetivo Adverreal ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces para eso Captura pantalla Para eso Tú tienes que saber Lo siguiente ¿No? La teoría de los relativos Tú sabes la teoría De los relativos Y todo se resuelve De manera práctica ¿Ya? Captura pantalla Si deseas Captura pantalla Si deseas La proposición Subordinada Adjetiva Tiene dos clases La especificativa Dice su nombre ahí Que restringe La significación Del núcleo nominal Modifica solo A nombres O sustantivos comunes No está delimitada Por pausas O sea No lleva Comas ¿Sí? Las industrias Que contaminan El medio ambiente Serán clausuradas ¿Sí? No llevan Comas Captura pantalla Si deseas La proposición Subordinada Adjetiva Explicativa Añade Información Adicional Al antecedente Nominal Modifica Pronombres Nombres Propios Y comunes Se haya Delimitada Por pausas ¿De acuerdo? ¿Sí? 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 Cuando está Entre comas ¿Cierto? Ahora Algunos se preguntarán Provisora Las industrias Que contaminan El medio ambiente Esa es una Especificativa ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio Acá Está explicando En el sentido De que Solamente Únicamente Las que contaminan El medio ambiente Son las que Van a ser Clausuradas ¿Sí? Captura Pantalla Si deseas Bien Hay que Trabajar Acá En los Enunciados Inserte Los relativos Es lo Que hemos Hecho acá ¿No? Hay que Insertar Los relativos Para ello Debes De tomar En cuenta El antecedente ¿No? El antecedente Todas las mañanas Mañanas ¿Qué idea te da? A ver Mañanas ¿Qué idea te da? Garaje Garaje es lugar ¿No? Árboles Como tema Abogados Personas ¿Sí? Libros Como tema El edificio Como lugar O también Como tema ¿No? Depende A ver Un minutito Voy a traerme Un vaso De agua Por favor Un segundito Un Segundito Un De la Submare ¿Por favor Gracias. 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 tema ¿no? por eso va el que los árboles que talaron ¿de acuerdo? Farfán habló con su abogado quien le dio ¿no? quien le dio la razón quien le dio la razón toda la razón los libros, los que me trajiste ¿no? los que me trajiste los que me trajiste ¿no? el edificio cuyas ventanas, mira si te das cuenta acá está sustantivo y acá también está sustantivo ¿ahí qué necesitas? el cuyo o el cuyas cuyas ventanas cuyas ventanas ese es el restaurante Bahía donde hoy almorzaremos ¿no? el restaurante lugar ¿no? ¿dónde? ¿dónde? ¿correcto? observan el modo el modo el modo el modo como ¿no? el modo como este es el centro comercial ¿dónde? donde trabaja mi vecino Saúl esos serían los pronombres relativos y estarían formando proposiciones subordinadas adjetivas ¿de acuerdo jóvenes? ¿qué dicen? ¿se entiende? ¿se entiende? baje el volumen baje el volumen anda para allá ¿listo chicos? ¿lo entendieron? todo claro listo muy bien vamos a la adverbial ¿ya? en la adverbial en la adverbial esta está encabezada por un nexo subordinante presenta verbo subordinada con jugado verboide puede ir antes o después de la predicación principal ¿no? ¿sí? Mónica lavó los vestidos lavó sus vestidos según le indicó su madre ¿ya? como le indicó su madre Mónica lavó sus vestidos ¿de acuerdo? ¿sí? captura pantallas si deseas son oraciones reversibles ¿no? pueden estar al final o al inicio si están al inicio ya sabes que llevan coma hiperbática estarían llevando coma hiperbática la oración compuesta por subordinación adverbial siempre tiene estos nexos dice ay ay vení escucha estoy trabajando mami pero la voz dice ay mira porque miren 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 escuchen andate por favor a ver dice la oración compuesta por subordinación adverbial a ver disculpen entonces temporal si tiene esos nexos ¿no? ¿cuándo? ¿lugar? ¿dónde? como modal porque causal aunque concesiva si condicional para más infinitivo finalidad acuérdate que este que es consecutivo recuerdas el que es consecutivo cuando lleve el tan ¿recuerdas? ¿no? tan que para que no te confundas perdón tanto que para que no te confundas con un relativo ¿ya? llovió tanto era tan tímido que el que el que para que sea adverbial siempre para que sea adverbial siempre debe llevar el tanto que tanto que tan que y comparativa sería tan como ¿ya? tanto o tan como ¿de acuerdo? captura pantalla la adverbial es sencilla acá ya no necesita saber si es objeto directo si es sujeto nada mira las locativas indica el lugar en el que se desarrolla la acción estos son los nexos ¿dónde? ¿por? ¿en dónde? ¿hacia dónde? ¿hasta dónde? recuerda diferenciar el dónde adverbial del dónde relativo el dónde relativo siempre tiene relación con un sustantivo que indica lugar restaurante donde almorzamos la casa donde vivimos el parque donde te vi ¿sí? París donde murió Vallejo París ¿dónde? ¿ya? entonces ¿cuándo va a indicar adverbial locativa? cuando no tiene relación con ningún sustantivo ¿no? la cometa vuela hacia donde sople el viento lo encontrarás donde lo dejaste algunos lo pueden reemplazar por el allí ¿no? la cometa vuela allí allí Nicolás ¿qué dice? ¿hay alguna manera de poder diferenciarlo de las adjetivas? claro las adjetivas de la subordinada adverbial lo vas a diferenciar porque en la adverbial no hay ninguna relación con el sustantivo no no existe relación con el sustantivo ¿de acuerdo? la temporal y recuerda esos nexos ¿no? cuando antes de qué después de qué mientras en cuánto apenas tan pronto luego desde qué hasta qué cada vez qué modal como sí según con arreglo a como conforme igual que tal cual captura pantalla captura pantalla en la causal tiene nexos de causa ¿no? sí nexos de causa porque ya que puesto que por eso te dije que es muy importante es muy importante que sepas de memoria las conjunciones porque tú verbo verbo y nexo verbo verbo y nexo el nexo es el problema si tú no sabes nexo entonces ahí va a estar tu duda Manuel ¿podría hacer un ejemplo por favor en donde se diferencia el relativo de adverbial para un mismo para un mismo pronombre claro ahorita lo hacemos ¿ya? con captura pantalla lo de finalidad para qué con el fin de qué con la intención de qué con vistas a qué condicional si condiciona ¿no? sí siempre que concesiva aunque si bien aún cuando aún sí a pesar de qué ¿de acuerdo? consecutiva en la consecutiva guíate del tanto ¿no? tantos tanta y la comparativa también tiene ¿no? la comparación más corto de lo que esperaba como Rosa lo imaginaba menos de lo que supone la pantalla si deseas ¿no? a ver mira en este caso vamos a reconocer ¿cuáles son los verbos? igual la misma lógica verbo 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 y nexo acá tú tienes que saber el nexo conforme ¿ya? resultó resultó tan emocionante como lo imaginaba mientras hacía los caseros veía no ha comido mucho porque tiene problemas se prepara la mesa la masa mezclando mira gerundio ¿no? el chofer del bus se enojó cuando le llamaban la atención se había ido se había ido perifrasis se suspendió en guaraz hacía tanto frío que apenas podía respirar si el estudiante tiene paciencia conseguirá su objetivo al ministro lo llamó para pedirle ¿ya? aunque casi no había dormido trabajó todo el día ¿de acuerdo? ahora ¿qué hago? el nexo mira acuérdate de esto tan tan como tan como pero no pierdas de vista el tan ¿ah? mientras porque y el gerundio ¿qué hace el gerundio? te he explicado el chofer del bus se enojó cuando como se había ido la luz en guaraz hacía tanto frío que tanto que no pierdas de vista el tan tanto que conector sí con el objetivo de con el objetivo de aunque dime ¿sabes conectores? si no sabes conectores ahí está tu duda aquí tienes que saber conectores dominar conectores conforme es modal pues no conforme es modal ¿de acuerdo? tan como comparativo ¿no? adverbial comparativo ¿lo recuerdas? mientras mientras temporal tiempo temporal temporal porque causal ¿no? causal esto es modal ¿no? sí mezclando gerundio siempre es modal ¿cuándo? ¿cuándo es temporal? ¿sí? y como como es modal ¿sí? a mira tanto que 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 consecutiva tanto que consecutiva ya sí condicional tienes que saber nexos si no sabes nexos ahí va a estar tu problema con el objetivo finalidad ¿no? finalidad aunque concesivo ¿de acuerdo? sí ahora acá nunca vas a dudar ¿no? el como acá no puedes dudar que es adjetiva porque no hay sustantivo ¿cierto? ¿sí? acá con el que pero eso era pero frío pero tiene el tanto y eso lo hace consecutivo ahí está la diferencia acá el cuando por ejemplo no está relacionado con ningún sustantivo ¿cómo? mira ¿cómo? pero tiene el tan tan como ese es comparativo mira no te das problemas con el donde mira si el donde empieza la oración ese es al verbial donde acordamos donde acordamos coma será la reunión ¿cuál es la proposición subordinada? acá tengo el barbo ¿no? será y acordamos ¿cierto? ¿cuál es el nexo? donde si este donde empieza la la oración esto de frente tú lo marcas como al verbial este es al verbial locativa ¿ya? esta siempre es al verbial locativa si digo no sé no sé dónde estás dónde estás ahora no sé dónde estás ahora ¿cuál es el verbo? saber y estás ¿cuál es el nexo? ¿dónde? dime ¿qué va a ser esto? está con tilde acá no tienes duda ¿cierto? esto está con tilde esto de frente esto de frente eso es sustantiva no sé eso ¿cierto? yo no sé eso yo no sé eso sustantiva en función de qué de objeto directo ¿sí o no? ¿sí? ¿de acuerdo? ahora por ejemplo no sé no sé no sé eh recuerdo recuerdo el parque donde te vi recuerdo el parque donde te vi recuerdo el parque donde te vi ahí está el verbo, ¿no? recuerdo y vi ¿cuál es el nexo? el donde ¿cierto? ese es el nexo donde te vi, y mira, tiene relación con parque, parque donde te vi o sea, parque es lugar, ¿dónde? este es adjetivo ¿cierto? ese es adjetivo ¿de acuerdo? ese es adjetivo ¿sí? entonces lo mismo puedes hacer con el cómo y con el cuándo cuando nos volvamos a ver cuando nos volvamos a ver te lo diré, cuando nos volvamos a ver te lo diré cuando nos volvamos a ver ese sería temporal no sé cuándo te veré, no sé cuándo te veré ese sería un interrogativo, ¿cierto? con tilde, sustantiva yo no sé eso en función de objeto directo ¿sí? y, por ejemplo recuerdo la tarde cuando te vi la tarde cuando te vi ¿qué dicen? ¿lo entienden? vamos al primer ejercicio de tu material de esta semana ¿sí? si tienen dudas pregunten, ¿ah? también o si tienen ejercicios a ver una oración compuesta posee dos o más verbos como núcleos de diferentes predicados a ver ¿quién tiene oración compuesta? dice, ¿no? a ver qué dicen qué marcan la de mi ¿la de? sí, profesor, la dada dado muy bien a ver a ver el gobierno debería proteger ese es perifrasis verbal ¿no? ese es un solo verbo muy bien esto sería oración simple correcto ¿no? oración simple la genética desmiente la genética desmiente correcto que el color de la piel determina claro muy bien a ver Ana bajó ¿no? corriendo las escaleras tenía que contestar ¿cierto? tenía que contestar los médicos tienen que vacunarse esto es perifrasis verbal ah, muy bien oración simple ¿cierto? muy bien esta sería ¿y qué sería, Ana? desmiente desmiente ¿qué? ese sería el nexo ¿no? ¿qué? desmienten eso ¿sería sustantiva? ¿sí o no? desmienten eso y acá los dos puntos esta sería yuxtapuesta la tres sería yuxtapuesta la tres sería yuxtapuesta y la dos sería sustantiva ¿no? subordinada sustantiva ¿en función de qué? de objeto directo ¿no? subordinada sustantiva en función de objeto directo ¿lo entienden? sí, lo he dicho ¿sí? muy bien ya vamos con la otra pregunta la dos ¿sí? verbos ya me preocupa y ahí ha sido preguntó retiró es y verboide ¿no? lograron ya todas son oraciones compuestas ¿sí? todas arboide entonces todo esto sería la proposición subordinada ¿de acuerdo? todo esto sería la proposición subordinada ¿la B? ¿la B? a ver veamos ¿la B me dice? ya está ahí está encerrado ¿ya? bien me preocupa eso no el sujeto ¿no? porque Alex coma es vocativa me preocupa eso entonces sería sustantiva en función de sujeto porque si le coloco objeto directo no hay sujeto y no puede existir objeto directo sin sujeto ¿ya? en cambio acá mira la tutora sujeto la tutora es sujeto la tutora le preguntó eso ah ya esa sí es objeto directo ¿no? el verbo es predicativo ¿ya? su objetivo es mira está después y al lado del verbo copulativo este sustantivo en función de complemento ¿qué chicos? atributo ¿cierto? atributo y los bomberos los bomberos serían sujetos ¿no? los bomberos lograron no lograron eso ahí está muy bien ¿no? muy bien muy bien chicos ahí está bien ¿qué dicen? ¿todo bien? ¿o falta? ¿todo bien? ¿todo bien hasta ahí chicos? si tienen dudas pregunten ¿ah? vamos con la 3 vamos a ver verbo verbo ¿no? ya ya leí la pregunta ¿qué hago? verbo verbo ¿me acuerdo? verbo verbo a ver ¿cuáles son los verbos? Ronaldo confía a verboide profesora muy bien la sugerencia de Rosa fue y verboide ¿no? me agrada atiendan acá tengo nexo ¿qué? lo encierro ¿no? lo encierro que los alumnos atiendan la clase viajar a Cajamarca viajar a Cajamarca ¿ya? en ir al mundial ya creo que puedes tener algún dato ¿no? este está empezando por preposición fíjate ahí hay una preposición y es la única ¿no? entonces la 1 siempre va a ir con la C ¿cierto? la 1 va a ir con la C tiene preposición ahí la 1 va a ir con la C la 1 con la C la 1 con la C ya tengo dos alternativas ya fue la sugerencia de Rosa fue fue de ir o de ser ir viajar no ser ¿no? es de ir ¿estás seguro? la sugerencia de Rosa fue ¿ah? así tiene razón de ser de seres ¿no? hijo sí ser ¿no? la propuesta de Rosa ser ser cereza ¿no? ya muy bien entonces verbo copulativo ¿qué sería? atributo además no podría ser sujeto ¿no? porque la sugerencia de Rosa estaría funcionando como sujeto y me agrada eso ¿no? me agrada eso esta sería la clave ¿qué dicen? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ya hasta ahí abajo ya o va a subir tu papá se va a molestar ¿no? baja el volumen ¿listo chicos? ¿hasta ahí? sí vamos con la cuatro y acá todos son de complemento o sea todos deben de estar con preposición ¿sí? que la está anticipando a ver son este es el verbo ¿ya? son sufrir tiene dormir el médico los exhortó poner ¿ya? bien encierro la proposición subordinada a sufrir enfermedades de dormir hasta muy tarde ¿ya? y a poner el hombro por el pelo a poner el hombro por el pelo a ocambiar ya está ya está y todas tienen preposición mira todas están con preposición ahí a sufrir a poner el hombro muy bien comple todas son complementos aquel trabajo es saber a quién complementa a propensos propensos ¿qué es? nombre verbo adjetivo ¿qué dice? ¿qué dice? propenso hombre propenso mujer propensa adjetivo ¿cierto? costumbre la costumbre la costumbre sería nombre ¿cierto? la costumbre nombre ¿de acuerdo? ¿sí? y exhorto es verbo ¿no? C B A ¿no? C B A ¿la B ¿están de acuerdo? ¿la B sale? ¿qué pasa? sí muy bien gracias esa es ¿no? la B muy bien muchachos vamos con las preguntas preguntas 5 preguntas 5 vamos con la pregunta 5 ¿cuáles son las preguntas 5? ¿cuáles son las ¿quién tiene las preguntas más? ¿cuáles son las preguntas 5? a ver empezamos el optimismo es la creencia de que todo es hermoso el verbo es el verbo es es aún no sabe pintarrajeo el árbol que plantamos ya está dando frutos Sofía quien ganó la medalla de oro en Cali nació en PUN nexos vamos con nexos vamos con los nexos que ese es el nexo que ya quién que quién mira cuando tú ves con tilde cuando tú ves con tilde cuando tú esa palabra lo ves con tilde esa es sustantiva esa es sustantiva en función de objeto directo en este caso no sabe eso no lo sabe ya tú lo ves con tilde ahora acá acá qué cosa estás viendo una preposición de eso de algo cierto allá esto es complemento sustantiva complemento de que complemento de creencia a complemento de nombre cierto complemento de nombre de acuerdo complemento de nombre listo vamos ahora el árbol que plantamos mira el árbol que plantamos el árbol se está desarrollando como tema como asunto no el árbol que plantamos entre el árbol y el que existe 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 relación estos dos están relacionados entonces esta sería adjetiva sin comas no adjetiva especificativa correcto adjetiva especificativa mira Sofía Sofía es una persona Sofía quien también tiene relación sí correcto esta también es adjetiva pero como está con coma esta es explicativa explicativa qué te pide adjetiva cierto cuál es la clave tres y cuatro barco qué dicen de acuerdo en desacuerdo y en las seis que marcarían las seis muchas gracias no todavía 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 no estoy las seis muchachos las seis muchachos y muchachas vamos vamos uno dos tres y cuatro nos alegra señor alcalde que vayan a construir la vía pasamallito nos alegra mira para que no te moleste dime la clave c cuál es marcado la clave c c vamos a ver gracias veamos mira para que no te moleste eso de acá tú si quieres lo voto ya eso está ahí como para como para hacerte confundir no que es adjetivo algo así no esto es vocativo el vocativo no interfiere si tú lo sacas y tienes el nos alegra eso esto es sustantiva nos alegra eso nos alegra eso sustantiva en función de sujeto correcto porque no puede ser objeto directo porque no hay su lo único que queda que sea sujeto ya acá cuyos padres firmaron no firmaron irán mira cada vez que tú tengas el cuyo el cuyo es único es único para adjetiva es único no tiene otra función esta siempre va a ser adjetiva y está entre comas no explicativo correcto otro verbo visitaron fue visitado perdón fue bautizado y acá está donde no donde ya señora betty muchas gracias donde donde correcto donde mira río jordán donde fue bautizado dime río río tiene relación con el donde sí o no que dices yo tiene relación con el donde si no si tiene relación lugar lugar río es un lugar 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 si tiene relación allá y está con coma está con coma adjetiva explicativo explica muy bien muy bien don jose desde que realiza ejercicios se siente muy bien de salud este don jose es vocativo lo tachas para que no te confunda ya realiza sería el verbo cierto realiza sería el verbo realiza sería el verbo y el otro verbo siente ni esta coma y paroática no desde que este sería el nexo tiempo no desde que es tiempo adverbial temporal no tiene ninguna relación con el con el cómo se llama con don jose esta coma que estás viendo acá esta coma que estás viendo después de don jose es coma vocativa por eso es vocativa dime eh que ahí me he confundido porque entendí que don jose era el sujeto por qué por qué que que yo pensé que don jose era el sujeto porque parece que están hablando de él o sea desde que hace ejercicios don jose se siente muy bien en salud sí pero ese desde desde que realiza ejercicios no tiene nada que ver con don jose no 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 tiene nada que ver no si fuera don jose mira si fuera así don jose eh quien es quien es su esposo es su esposo se siente muy bien de salud ahí sí no te das cuenta acuérdate que este este sustantivo jose es una es el nombre de una persona entonces siempre va a jalarte el quien por ahí que te puedes dar cuenta ya de acuerdo entonces qué cosa te pide subordinadas adjetivas no subordinadas adjetivas dos y tres la c no dos y tres están de acuerdo qué dicen muchachos qué dicen están de acuerdo de acuerdo de acuerdo sí muy bien vamos con la siete antes que acabe la clase siete pregunta siete no te confundas la coma vocativa nada eso vamos a hacer en la última clase no que es la siguiente semana ya adjetivas nuevamente no nada vamos con los verbos ya estaba solíamos solíamos jugar no perifrasis verbal aún recuerdo cuando vivía el problema vámonos a donde tú quieras lávate las manos cuando termines de barrer el jardín ya proposición subordinada no cuando proposición subordinada a donde tú quieras sí proposición subordinada cuando vivía en aquel distrito cierto y donde solíamos jugar ya mira este parque tiene relación con donde qué está relacionado sí o no parque dónde parque dónde analízalo así nomás sin ver todo el resto parque dónde sí mira la esencia parque donde solíamos jugar claro no sí o no ya los años cuándo los años cuándo vivía en aquel distrito a ver qué dices acá céntrate en este de acá años años es tiempo cierto sí o no años es tiempo sí y cuándo es tiempo si tiene relación cierto pero mira acá no tienes dudas vámonos a donde tú quieras esto es alberrial está al lado del largo cierto ahí ya no tienes dudas adverbial temporal acá no vas a tener dudas la 3 siempre va a ser adverbial lávate las manos mira las manos cuándo las manos cuándo tiene relación las manos cuándo tiene relación nada no tiene relación no tiene ninguna relación adverbio temporal cuál sería la clave muchachos adjetivas te piden uno y dos avión avión un último ejercicio ya y ahí ya queda para ustedes y con eso nos vamos ya a ver no ha llegado el jefe llegado ha llegado no perifrasis verbal pues no se oye ruido mientras tú te diviertes ellos estudian a pesar de que no se a pesar de sentirse mal acudió a su reunión y a conector a pesar de a pesar de tienes que saber qué cosa es mientras pues dime el pues que es si no sabes conectores si no sabes conectores ahí está tu duda trabaja con tu lista de conectores y mientras es y mientras es temporal temporal causal causal y el apesar de 11 11 tienen que nombrarlo tienen que nombrarlo si no lo nombran ahí está el problema chicos a ver esta última y ya que dicen acá descenderá de categoría como no logre ahí está el nexo como no logre el retador estaba tan tan débil que tan que el turista completó el problema según ya vas a llegar a ese nivel en que solamente necesites ver el nexo y los verbos lo vas a ver de manera mental que dices que el primero es condicionar el segundo consecutivo y el tercero modal muy bien cuál sería la clave barco sí barco y la última les debe salir la C la última les debe salir la C bien queridos jóvenes hemos llegado a la parte final disculpen la tardanza no me podés a conectar la plataforma no sé me quería recibir como invitados y no como profesora no sé por qué bien chicos muchas gracias no sé si tienen alguna duda algo adicional pero ya pueden ir yendo a su receso para que ingresen de manera puntual a su siguiente clase gracias ya muy bien gracias también a ustedes si todo se ha entendido no todos entendido espero si tienen dudas impriman su lista de conectores y traerlos a la trabajen con su lista de conectores no hay otra forma un fuerte abrazo que tengan un bendecido día chicos dios los guarde a todos hasta luego cuídense gracias 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 gracias